Si quieres celebrar este fin de año a lo grande Escucha bien este consejo Te recomiendo este equipo de música Philips Nitro 5 Que además de su potente sonido Podrás hacer karaoke, grabar y hasta ser de DJ Porque tenemos grandes soluciones para pequeños espacios Are you ready? ABCDIN, la felicidad cuesta menos